Porque es una cuestión muy técnica que afecta al artículo 32 de la ley de estabilidad presupuestaria o a la aplicación de ese artículo 32. Se ha presentado una alegación por parte de Ciudadanos que no se ha estimado totalmente porque era un poco más complejo el asunto. Pero básicamente lo que venían a decirnos era que el destino de ese superávit que tenemos en los presupuestos de la ciudad debía de ir destinado íntegramente al pago de deuda financiera o bien al pago de inversión sostenible, que así es como lo recoge la norma. A pesar de que no es un criterio unánime, porque yo de hecho acabo de hablar, le hice una llamada a la secretaria de Estado que me acaba de responder y a pesar de que abunda más en el asunto de que no es un criterio unánime que eso tenga que ser tan inflexiblemente así, pero ante las dudas que se han podido suscitar, lo que hemos hecho en la Comisión de Hacienda es estimar parcialmente esa alegación de Ciudadanos y en consecuencia desde el punto de vista de los servicios técnicos de intervención van a rehacer el expediente aplicando ese superávit pues en principio a las partidas que consideren los servicios técnicos que deben de ser incorporadas. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que básicamente irá destinada a deuda e irá destinada a inversión.